¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Entonces hay que hacer un diseño y presupuesto y ya veremos luego de dónde va a salir el dinero. Si es de la Liga, si el Estado va a colaborar, si el Ministerio de Obras Públicas, ¿de dónde? Siempre hemos estado colaborando y trabajando. Justo acabamos hace ya unos días, una semana, de apartar todo el parqueo y de señalizar el parqueo y ponerle los paragomas y todo eso. O sea, siempre hemos estado en la actitud de colaborar. Esa es la disposición que el presidente Danilo tiene con todo lo que es el béisbol, que es parte de los dominicanos. No, ninguna información al respecto. Habría que esperar la investigación, que estaría a cargo de, me imagino, del cuerpo de bomberos y otras autoridades. Y luego nos informarán a la Liga y nos informarán a nosotros y al Ministerio de Deportes. Bueno, por lo menos denos 24 horas, porque no podemos trabajar hasta que el incendio no sea controlado y eliminado y entonces que los metales recuperen su temperatura, porque pueden durar más de 48, 72 horas con una temperatura que evite que los técnicos puedan empezar la evaluación. Lo que estamos aquí habiendo es simplemente atacamos primero allá adelante, porque allá adelante se convierte en un efecto de chimenea, rompimos ese efecto de chimenea. Lo que nos queda allá es la parte delantera de acá, que indudablemente, por la forma y por la altura que tiene, es imposible, ningún carro a escala llega hasta allá, ese tiene un próximo medio, con 12 o 13 pisos de altura. Sí, seis pisos en función del estadio, no en función de una vivienda, simplemente son el mismo revestimiento que tienen. Algo del yeso para recubrir está cayendo a la parte de abajo, eso no son explosiones, simplemente es deslizamiento de la misma estructura de la edificación. ¿Peligra la estructura? ¿Crees que se puede desplocar esta noche? Lógico, sí, lógico. ¿Peligra el techo, la otra parte, la parte que cubre los estadios, que cubre las gradas? No, hasta ahora no hay peligro, porque ya comenzamos a atacar del frente, ahora vamos a atacar de este lado. ¿Cuál es su nombre? Rafael de Rosario, el bombero jefe. Por el bombero bombero. Hemos pensado en todo, pero como yo le dije al principio a muchos de ustedes, que están aquí de temprano junto con nosotros, tan pronto como controlemos el incendio, que parece que ya está controlado, vamos a reunirnos con los equipos para ver cómo definimos el seguimiento que se va a dar al torneo, ahora habrá pelota. Aquí nosotros tenemos varios estadios en los cuales se puede jugar pelota. Pero una de las maneras sería entonces el equipo que es visitante, ser un club. ¿Eso se puede tomar de inmediato? Bueno, eso ustedes lo vieron en el caso de Santiago. Ahora, yo no quisiera acelerar, porque la liga es un organismo colegiado, yo soy el presidente, pero hay una decisión a tomar por cuatro equipos básicamente que están accionando en el Real Robins y dos equipos que son los que al final tengan que habilitar sus estadios. Al fin y al cabo, era parte de lo que usted dice al principio, es esperar la evaluación. Claro, claro, claro. Hacer la evaluación y luego entonces tomar una determinación. En resumen es eso. Sí, no queremos acelerar, no queremos acelerar. Y pedir la paciencia de ustedes y de la gente a quien ustedes comunican, que son los fanáticos. ¿A qué hora sería esa reunión si ya tiene hora, verdad? Bueno, la queremos hacer a esta hora, a la hora que sea. Y quizás pudiéramos mañana estar convocándole a una rueda de prensa cerca de media mañana. O sea, que pudieran estarse reuniéndose esta misma noche para... Claro, pudiéramos, no, debemos reuniéndose esta misma noche. O sea, ¿serían 9 días de la mañana a la rueda de prensa? Digamos que sí, digamos que sí, digamos que sí. Ministro, instalación deportiva que de una u otra manera tiene que ver con el Ministerio de Deportes. ¿Qué relación tendrá o qué involucramiento tendrá el Ministerio de Deportes en este sentido? Ministro, Dani López. El Presidente de la República nos ha expresado ahora, hace poco rato, su preocupación y su interés de que pueda restablecerse lo antes posible la normalidad aquí en el estadio y que esta misma semana pueda jugarse béisbol aquí bajo la estrategia que definió hace un momento el Ministro de Obra Pública de recuperar para que se pueda continuar el torneo aquí en el estadio y entonces luego de terminar la temporada, bueno, pues ya hacer la reparación total del mismo. Como el Presidente ha instruido de que demos, tanto Obra Pública como al Ministerio de Deportes, la mayor colaboración o toda la colaboración posible para que, de ser posible, mañana mismo se pueda recuperar, que sería una hazaña realmente por lo que vemos por los daños. Y como bien dijo el Presidente de la Liga, Don Vitelio, tenemos que esperar la evaluación de que haga Obra Pública para ver qué medidas se deben tomar. Pero ya de ella se están previendo alguna iniciativa que compartíamos a los fines de poder tener respuesta rápida y que esta semana puedan aquí a ver béisbol.